Vamos a cerrar un ciclo que no fue el nuestro, nosotros hace 40 días que estamos, 30 o 40 días que estamos trabajando, se hicieron muchas modificaciones y bueno, lo importante es que la gente participe ahora en la asamblea de mañana, que va a ser a las 18, y a las 18 con una hora de tolerancia. Queremos que la gente participe, nosotros habíamos prometido que íbamos a informar muchas cosas que hicimos, se están haciendo, se hicieron muchas. Gracias a Mirta, que es la contadora, ya de ella con su título, claro, vino a ayudarnos, Franco también, Franco Musillo se encargó de hacer toda la auditoría contable, parte de la técnica que nosotros le habíamos prometido. Así que bueno, para informar, si se da en la asamblea, podemos informar muchas modificaciones que hemos hecho, muchos cambios, tampoco quisimos hacer unos cambios radicales en muchas cosas, porque entendíamos que había la posibilidad de que venga otra lista, entonces nosotros no queríamos tomar decisiones que no sabíamos si las íbamos a continuar en tiempo, queríamos que viniera otra lista, hubiese sido bueno, porque eso quiere decir que hay más preocupación y la gente se involucra, pero bueno, no vino ninguna lista, nosotros vamos a proponer gente nueva, y bueno, ahí sí, una vez que la asamblea nos apruebe todo esto, empezaremos con un cambio un poco más profundo. Bueno, hablábamos de la dinámica de estos pocos días que les ha tocado trabajar y se han abocado en todos los frentes. Mirá, Miguel, acá en esta lista tenemos algunas de las cosas que fuimos haciendo, nosotros trabajamos puntualmente en ir a lo macro, lo micro lo vamos a empezar a, quizás que también lo más chico es importante, pero atacamos lo más grande en estos momentos, por ejemplo, la cooperativa tenía una pérdida en energía, se llama energía reactiva, cuando a un gran consumidor te pide energía, cuando no la usa, en una manera brusca de contarte, vuelve, y cuando vuelve, la prestataria que se dé, te lo factura como diciendo, bueno, vos me pedís 10, me devolvés 8, los 8 lo tenés que pagar. La cooperativa, aproximadamente hace 6, 7, 8 meses, no recuerdo, veníamos perdiendo 11 millones de pesos en energía no reactiva que nos castigaban. Hoy, hoy nos penalizaron con 21.000. El tema es que eso que se perdió no lo volvemos a recuperar nunca más, y eso fue inoperancia de las personas que manejaron la cooperativa durante el tiempo que no estuvimos nosotros. Estos detalles y mucho más se empezaron a corregir porque consideramos que eso es lo macro, ¿entendés? Teníamos proveedores que por ser la cooperativa facturaban, 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 no se controlaban, también se cortó. Hay muchas cosas que tomamos decisiones importantes que se cortaron. Pero bueno, las queremos continuar en enero, ¿no? Hasta enero no queremos tomar decisiones que no sabíamos si íbamos a poder continuar. Lo importante en todo esto, bueno, que la asamblea va a preguntar seguramente, sumado a estos temas, lo que estaban en agenda, ¿no? Que es un poco los deberes que había que hacer. Y se explicará lo que haya que explicarse, Miguel. Se cerraron muchas cosas importantes en la asamblea, estamos para eso, estamos para explicar. Mirá, te puedo decir, la cooperativa tenía algunos importantes dineros dando vueltas, se compró todo lo que era necesario para iniciar la obra de Fibro Upting en Torkin y Villa Ventana. Justamente esa era una de las demandas. ¿Cuándo la vamos a iniciar? Bueno, eso lo tenemos que ver porque hay que ver la necesidad de lo que es la obra en sí, ¿no? Pero los materiales están todos comprados, Miguel. Cosa que antes aparentemente no se podía. Y ahora pudimos. Tenemos todo exactamente, no quedó nada sin comprar, ya tenemos todo listo. Ahora nos falta la parte técnica, la parte de ingeniería, que eso es lo más complicado. Pero bueno, después de enero trabajaremos en eso también. O sea que lo que se piensa es, digamos, tanto en la Fibro Upting como en Villa Ventana, está todo previsto. Todo, todo. Se va a hacer todo porque creo que lo que la cooperativa falló es en prestar servicio. Si nosotros recibimos castigo de la gente porque nos increpaban y nos decían porque ustedes, porque ustedes, es porque la cooperativa no invirtió, Miguel. Este vendaval que pasó ahora nos demostró cómo tenemos las líneas, cómo tenemos nuestro servicio. Indudablemente no podemos decir nada de lo que es en el servicio de la gente que tenemos a disposición. Los empleados estuvieron todos los días levantando palos, todo, pero es que el tema es que no se trabajó en la prevención. La idea nuestra es trabajar en prevención, empezar a poner líneas nuevas, postes de cemento, basta de madera. Ahora, ante la urgencia, vamos a seguir con lo que se estaba haciendo. Pero a partir de enero un proyecto, es decir, cambiamos 5, 10, 20 postes por mes, bueno, ahí vamos a ir. No sé que faltaban decisiones políticas más que nada. Yo creo que sí, Miguel, yo creo que faltó dedicarnos a lo que nosotros hacemos. Vender energía, cable, internet. Ese pelio no lo voy a apoyar porque no hay... Es preferible no usarlo. Nadie quiere usarlo, pero bueno, te quiero decir que hay que trabajar en lo que nosotros prestamos, en los servicios.